¡Hola traders! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Quién escuchó el otro día esa idea loca que yo tengo del bar Nasdaq? Encontré un local en la calle de Estados Unidos, porque el bar Nasdaq tiene que estar en Estados Unidos. ¿Dónde está el bar NDX? En Estados Unidos, en la calle de Estados Unidos, capital federal, Argentina, Buenos Aires, Argentina. 420 metros cuadrados, vale unos mangos de alquiler, pero no importa, tiene dos vidrieras en la calle donde va a estar el barcito abajo, arriba va a estar el sector Bill, vamos a hacer aulas, vamos a hacer un tipo WeWork para que te vengas a trabajar con nosotros, vamos a poner un cañón de internet tremendo, miren qué lindo el edificio, antiguo, hay que hacerle un par de cosas, pero lo más importante es el VIP, donde muy pocos van a poder acceder, digamos van a tener que tener la tarjeta de socio para acceder a este VIP. ¿Te gustó? Bien, noticias. Google, una unidad de Google Alphabet, eliminó varias extensiones en el navegador. Chrome, Jack Interactive, Jack, por lo que denominó infracciones de política. 08, ni movió el dedo. Ford, está retrasado el lanzamiento de su nuevo Bronco. Qué linda, qué linda camión, eh. Miren, 9 dólares. No la vimos. Vamos a comprar Ford. Acción roedora. ¿Por qué no compramos acá abajo? Uh, pero no está pagando dividendos. En los últimos 3 balances no está pagando dividendos. No es linda acción. Bueno, ¿cuánto está en el PRE? 1%. Cisco, el fabricante de equipos de red está comprando la empresa de software de comunicaciones en la nube, en la sede de Londres. ¿Qué les dije? ¡Ay, Dios! No quiero pecar de soberbio. El viernes cuando analizamos Dropbox dije, ojo, ojo, que empresas grandes van a empezar a comprar empresas chicas. Y Dropbox es una empresa chiquitita que puede ser comprada por cualquiera de los grosos. Bueno, Cisco compró BBC, Tyson, la empresa privada. Fueron demandadas por la cadena de restaurant. Bueno. Apple. Apple está planeando una nueva serie de procesadores destinados a superar los chips más rápidos de Intel. Oh, Intel abajo, Apple arriba. Ya Apple se va a poner a fabricar sus propios 0.47. Bueno, sigue. Sigue para arriba Apple. Pfizer. Pfizer. A ver, San Pfizer. Solucioná el temita este. Que solicitó la autorización de emergencia de la vacuna de COVID-19 en India, que tiene la segunda mayor cantidad de infecciones del mundo. ¡Pum! 0.87. JD. La compañía de comercio electrónico C de China dijo que se había convertido en la primera plataforma en línea de aceptar nuevo. Juan, digital en China. Una criptomoneda de cosecha propia. Walmart, el gigante minorista, está explorando la oferta pública de Estados Unidos para el minorista de Flip Park. Otro que va a comprar con sede en India. Bueno, Walmart ya lo habíamos visto, ¿eh? Que se está... Están todos yéndose a India. Una agencia de vigilancia del gobierno no encontró ninguna irregularidad en el préstamo planeado de Instancada para producir ingredientes farmacéuticos para el gobierno de Estados Unidos. Una transacción... Bueno, vamos a ver. ¿72%? Listo. Cerramos el vivo. Chau. ¿Por qué no compramos? Encima, 7 dólares. Acción roedora. ¿Esto va a aparecer acá arriba? Igual, pura noticia que esto cae, pero 71% en un día. ¡Bah! No jodas. ZOM. Yo estoy metido en ZOM. ZOM 0.79. Bueno. LIF. La competencia de Puber. 2.60. ¡Qué lindo! Saben que en Estados Unidos, la aplicación de celular, cuando vos buscás querés ir de un lado a otro, decís, bueno, me voy caminando, abajo te dice, abajo te dice, ¿cuánto te sale? Ir con Live, con LIF, ir con Uber y contratarlo desde allá, ya desde el Google Maps. Entonces ya te dice, no sé, 10 dólares te sale con un Live y, no sé, 11 con un Uber. Todos los neoyorquinos, casi todos te dicen, si sos turista, usás, usá Live. Está bien regulado, son autos mejores, los choferes están bien, digamos, bien entrenados, saben hablar doble idioma, la mayoría, podés pedir. El Uber es, el que tenga un auto, sale. Así que, a mí, fundamentalmente, me gusta más Live para tenerlo a largo, ¿no? Aunque no es una empresa de muy largo plazo, pero bueno. Muchos quedaron colgados con mi short. Bien, nosotros, ayer a la noche, estábamos en un video animado con inversores y, yo dije acá, va a llegar a los 1900 short, listo, ahí estamos en ese short. Ya le puse stop loss. Lo que pasa es que quiero hacer swing con esta, digamos, en 1900, es buenísimo. Yo le voy a poner así, un dólar. Bien, empieza el mercado, vamos, bajá, bajá, listo, muchos van a recuperar. Escuchen una cosa, si tienen poco margen, que es el valor total de la cuenta, no entren, no entren sin stop loss. Stop loss al 1%, al 2%. Todos están llorando por el short, se quedaron colgados. No recarguen, no hagan lo que hago yo. Yo tengo el riesgo un poco medido. Yo sé que no voy a querer dar cuenta por el margen que tengo y yo sé que más de 0.16 no le meto y estoy en 0.2 la operación en lotaje. Y si no lo entienden, hacemos un día un webinar sobre el tema de lotaje y todo eso. Pero por favor, ¿qué vas a seguir subiendo? Bueno, que me cierre la operación. Si sos macho, ras dos casos, cerrame la operación. Ahí viene, miren, miren cómo lindo, qué lindo la B de la victoria. En algún momento tiene que haber una B. Yo tengo una operación acá colgada, sí, estoy perdiendo 83 dólares, lo sé. A ver el resto de operaciones, miren, NTNT, 1.42. Uy, en cualquier momento la cierro. Y Grupo Financiero Banco Galicia. Uf, a ver, el que es arriesgado y entró en compra, felicitaciones, felicitaciones. No tenemos referencia de máximos, no tenemos un doble techo, no tenemos nada. Es navegar a ciegas. Bueno, les voy a contar una, ¿quién es las anécdotas del nono inversor? Está subido a nuestro canal. Se llama Música Gratis para Streaming. 5P-Ray. La página es pablo.chav.com.ar Y ahora voy a contar la neto que está con Pablo. Le voy a poner bajita. A Pablo lo conocí una noche de bruna llena. No, mira. Mi tema es así. Mi amiga, una de mis mejores amigas, cumplió 50 años. Bueno, tiene una tinta. Hace un año atrás. Me pidió a mí si le podía sacar las fotos. Porque nada. Fotógrafo y video le cobraban fortuna para ir a Jana Quinto. A ver, fue algo un cumpleaños colaborativo. Entonces yo le hice las fotos. Nada. Contrató una banda de country. En el medio de los árboles. La banda de country. Incidente. Y nada. Yo saqué fotos. Saqué fotos. Saqué fotos. Saqué fotos. Y después. La subí. Cuando la subo. A todos los que fueron al cumpleaños. Alguien le compartió. Porque saqué muchas fotos a la banda. Y la banda con la cumpleañera. Y de repente. Uno que estaba en el sota. Me dice. Che. Yo estaba ahí. Yo era el guitarrista de la banda. Y vos quién eras. Ah, el que sacaba fotos compulsivamente. Bueno. Nada. Él me miraba. Él era. Es trader. Integrante del sota. Y estábamos en el mismo lugar. Él tocando. Y yo sacando fotos. Nos conocimos. Y el otro día. Me mandó un mensaje. Diciendo. Al final. Después de tanto tiempo. Logré hacer. La música. Editada. Mi propia música. Todo lo que vos me pedías. Hace mucho tiempo. Y podés compartirla. Con el que quieras. Entonces yo lo que hice. Fue. Para darle. Digamos. El canal de él. Lo pueden seguir acá. Está en el pozo. Agradecemos a Pablo Zapp. El canal se llama Pablo Zapp. Y visítenlo. Visítenlo porque. Nada. Acá tienen la página web de él. Tienen todo. Yo comparto. Todo. Me desnudo. Ante ustedes. Se dispara el oro. Si se dispara el oro. Esto. Sigue cayendo. Qué lindo. Bueno. Este short. De. 12 dólares. No lo quiero cerrar. Porque debería bajar más. Pero. Lo voy a cerrar. Lo cierro o no lo cierro. Bueno. 12 dólares al bolsillo. Pero vamos a ver qué hace ahora. Me parece que ya definió el bremercado. Ya no hay nada más. Tenemos que ver la cuenta de swing de acciones. Bueno. Estamos ganando en Pfizer. 2 dólares. Estamos perdiendo en Exxon. 2 dólares. Y yo voy a comprar. A loco Sergio. Yo compro. Yo solo. El atrevido. Que estoy en Longway. Le metí. En la sala de un hospital. En la sala de un hospital. En la sala de 43. Nació Simón. ¿Se la conocen? Yo el otro día lo estuve viendo. Un ratito. Iba ahí. Y hace reportajes con gente así. Me gustaría que me daba un reportaje. Cuento la historia. Dice yo. Cuentan historias. Medias bizarras. Yo cuento alguna historia bizarra. Subí. Dale. Un poquitico. Sube un poquitico. Y cerramos. Eso. Eso me gusta. Martita. Guarda que te agarra. Guarda que te pica. Cámara. Aquí está. Stop Lash. Dinámico. Seguimos. Y en cualquier momento. La dejamos flotar. Yo ya. A esto. Y dejo flotar las ganancias. Vamos Longobardi. Listo. A flotar mejor. Les dije que iba a ser la W. Hizo la W. Dale. Ahora data de la estratosfera. No importa. Ahora el short que tengo abajo. Queda swing. Ahí está bajando la volatilidad. Esto no se mueve. Nueva suscripción. Adelantado por seis meses. Uh. Armando. Te quiero. Gracias. Mallorca. Te voy a ir a visitar a vos también. Gracias. Armando. En estos días te llamo y salís en vivo conmigo. Chau gente. Que tengan un buen fin de semana. Único medio. Adiós. 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 Adiós.